Padre nuestro que estás en los cielos De rodillas estoy a tus pies Implorando maestro tu ayuda Que me dejes sentirte otra vez Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar y gritar y orar Y gritar glóriamente aleluya Y su nombre así glorificar Si al sentir su presencia lloro No es tristeza tampoco es dolor Es un gozo que llena mi alma Que de arriba nos manda el creador Es tan lindo sentir su presencia Para cantar y gritar y orar Y gritar glóriamente aleluya Y su nombre así glorificar 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 Y su nombre así glorificar